Muchas gracias de nuevo por tener la ocasión de estar aquí y en mi caso, bueno, también felicitar a Carmen por todo lo que hace, todos sabemos, los que estamos aquí, que ella prácticamente es la protagonista indiscutible de este proyecto, pero bueno, aparte de todo lo que ya sabemos, de nuevo muchas gracias por poder estar aquí y yo simplemente voy a haceros una muy breve presentación de una actividad muy modesta que he realizado este curso fuera de mi facultad, yo soy de la Facultad de Filosofía y esta actividad la he llevado a cabo con estudiantes de arte en una asignatura que se llama Historia del Pensamiento que ofrecemos para los estudiantes del grado de arte junto con otro profesor que está aquí en la sala, Sergi Rosel, y que en este caso me ha llevado a poner en juego un documento audiovisual que está a disposición online de todos abiertos en Youtube sobre Pierre Bourdieu y la crítica del gusto. Como os digo, la asignatura, os contextualizo un poco la asignatura y un poco a cuenta de que ha venido esta actividad. En esta asignatura nosotros, en mi caso, lo que hacemos es tratar el problema del gusto a partir de la modernidad, a partir de una serie de autores que comienzan con Hume, Van Porcán y una serie de autores alemanes y llegan hasta las tesis contemporáneas del arte y de la muerte del arte. Entre medias de esta asignatura, es decir, yo me encuentro más o menos en el ecuador de la asignatura, aparece una problemática dentro de una obra que se llama La crítica del juicio, que es de 1790, escrita en alemán por un autor como Immanuel Kant, de la que, lógicamente, no hay ningún documento audiovisual y, sin embargo, Kant anticipa, como suele ser habitual en él, una serie de problemáticas que luego, a lo largo del siglo XX, van a tener mucha repercusión en el ámbito de la estética. Entonces, una de ellas, y por suerte, tiene un tratamiento especial por este sociólogo francés del gusto del que se dispone este documento audiovisual, del que yo simplemente os voy a dejar pasar tres segundos para que veáis, ya que se trata de una entrevista. Se tiene dos peculiaridades. Primero, la fuente. La fuente que se trabaja es una entrevista audiovisual. Esta fuente no es, sin más, un documento, por así decirlo, pedagógico para el alumnado, sino que forma parte del contenido de la materia docente. Es decir, este trabajo lo trabajo en el ámbito de las clases prácticas y tiene el mismo estatuto que una fuente escrita en la asignatura. Entonces, digo que tiene la peculiaridad de poder trabajar con una fuente que, por un lado, es primaria, ya que es el autor mismo el que está hablando. No es uno de los numerosos trabajos que hay en Internet sobre Pierre Bourdieu. No es alguien que esté hablando sobre Kant, sino que realmente tenemos al autor en cuestión, Pierre Bourdieu en persona, entrevistado. Y trabajamos esta fuente, aunque es audiovisual, como si se tratara de un libro. Esta entrevista dura, como veis ahí, aproximadamente una hora. Yo únicamente voy al lugar de la entrevista que me interesa, que está dedicada al gusto, y que comienza en el minuto 32. Y termina más o menos en el minuto 44. Toda la entrevista se realiza en francés. Es un doctorando de filosofía el que trabaja con Pierre Bourdieu, que aunque tiene un pie en la filosofía, en realidad procede de la sociología. Y la entrevista discurre de una manera muy amena, y el propio entrevistador tiene, por así decirlo, dentro de la propia entrevista, ha hecho como capítulos. El propio entrevistador llega a un momento en que dice punto uno, punto dos, y va tratando acerca de cuestiones. O sea, la entrevista misma está diseñada como una forma de libro. Y como os digo, yo comienzo a hacer esta actividad, que es en francés, aunque está subtitulada en castellano. También os digo, entre paréntesis, creo recordar que en esta asignatura tenía dos estudiantes franceses de Erasmus en la clase. Y creo que recibieron con muy buenos ojos, es una interpretación, porque no me dijeron nada, pero les vi muy entusiasmados por el hecho de poder contemplar algo en su propia lengua, y tan vinculado al curso, y sobre todo el hecho de que, a pesar de estar traducido en castellano, el modo en que se presentó esta entrevista tuvo dos fases. En un primer momento la escuchamos de corrido, por así decirlo, comienza en el minuto 32, la escuchamos hasta el 44, pausa, digerimos, como cualquier discurso filosófico no es un discurso que se escuche a la primera, entonces es un primer contacto con lo dicho, y a partir de ahí trabajamos el documento audiovisual como si fuera un libro. Es decir, comenzamos, vamos, rebobinamos al minuto 32, y tenemos la suerte de que dentro de este subcapítulo de la entrevista, a su vez, tenemos la suerte de que el entrevistador lo ha subdividido en cuatro puntos. Lógicamente no me voy a meter en la materia de los puntos, pero os digo los puntos que el entrevistador, de acuerdo con Pierre Bourdieu, otorga a este microcapítulo. El primero es, nuestros juicios de gusto nos juzgan a nosotros, ahí hago una pausa y discutimos los cuatro o cinco argumentos que Pierre Bourdieu, no voy a entrar en ellos aquí, que Pierre Bourdieu ofrece para analizar este texto, y se comienza un diálogo con los estudiantes. Es decir, qué habéis entendido, qué puntos ha tratado, vamos a analizar cada uno de los puntos, es verdad, como si fuera un texto, como si fuera un texto, pero en este caso audiovisual. Luego comienza un segundo punto, que todos somos distinguidos a través de nuestro gusto, detenemos el audio, analizamos los puntos, incluso en muchas ocasiones se escriben en la pizarra, para que ellos puedan recordarlo, ya que van a ser temas de la materia docente, es decir, en el caso de que luego hipotéticamente aparezca la pregunta, Cani y el gusto, quien se meta en este, por así decirlo, detalle importante de la sociología del gusto, va a obtener mejor nota que el que no lo haga. Entonces, luego vamos a ver un tercer subpunto, que es las diferencias del gusto tienen una correlación con las diferencias sociales, y Pierre Bourdieu ofrece una serie de estadísticas y de trabajo de campo, en virtud del cual él ha podido constatar cómo el gusto empírico de las personas tiene que ver con sus condiciones sociales, culturales, biográficas, etcétera, etcétera. Ofrece una serie de pautas muy interesantes al respecto, y el segundo o cuarto punto es una crítica social a los juicios puros de gusto. Eso viene muy bien, no voy a entrar aquí a hablar de ello, pero viene muy bien porque estamos hablando de los juicios puros de gusto de Cannes, que es un concepto con el que los estudiantes salen de cabeza durante unas cuantas semanas, y que se trata de aclarar, es algo central en esta asignatura, que es un juicio puro de gusto. Y él, Pierre Bourdieu, ofrece una crítica social a los juicios puros de gusto, es decir, amplía aún más el horizonte del problema, ya que se posiciona de una manera crítica respecto de una fuente que es Cannes, que es precisamente lo que estábamos trabajando en el curso. Entonces, lo único que hacemos, lo único, entre comillas, es, primero, ponerles a disposición del alumnado material audiovisual. Segundo, se disponen del link, en virtud del cual ellos pueden también prepararlo, si no han ido a clase, y en el caso de que han ido a clase, y quieran reforzar las tesis del vídeo audiovisual, poderlo hacer en su casa. Y, por último, lo que hacemos es poner en discusión, primera, dos fuentes distintas, dos pensadores, Pierre Bourdieu conoce muy bien a Cannes, que proceden de, por así decirlo, ámbitos académicos distintos, ya que uno es un sociólogo y otro es un filósofo. Y, por último, lo que hacemos es interactuar con los alumnos, también, y darles la facilidad de interactuar con un documento audiovisual que, queramos o no, a los alumnos les suele parecer mucho más atractivo. Es decir, a veces con Cannes la cosa se pone mucho más áspera, pero en cuanto a que entramos con Pierre Bourdieu, aunque veáis el documento, es una entrevista de capa y escapada, o sea, que solo aparece Pierre Bourdieu y el entrevistador, pero aún así eso les llama la atención y sí que suele propiciar, o sea, he tenido la impresión de que siempre ha propiciado un debate muy interesante en la clase y en la suena natura en general. También se cruzan dos siglos distintos, el XVII y el XIX, dos culturas académicas, la francesa y la alemana, y todo eso yo creo que, en principio, enriquece en buena parte la asignatura y la experiencia con el alumnado. Se trata de una actividad muy modesta y, lógicamente, gracias a tener la suerte de tener un pensador tan importante como Pierre Bourdieu, a disposición pública y en un tema que viene tan a colación para una asignatura como esta. Entonces, bueno, simplemente creo que es algo que amplía la oferta de la asignatura y yo pienso, ya os digo que simplemente es una impresión, que el alumnado lo recoge con gran interés y, desde luego, anima a lo que es la dinámica de clase. Y, bueno, yo pienso que, más allá de esto, simplemente ya sería meternos a ver la entrevista, pero yo creo que no hace falta. Si queréis, os dejo un momento ver cómo... Yo comienzo a disculpar en el minuto 32, que es... Mira, como veis, por ejemplo, aparecen esos subpuntos, está en la entrevista, está hablando, creo que está ahora mismo, entre el punto 2 y el punto 3. ¿Veis? Los juicios del gusto. Entonces, está como por capítulos y está en la entrevista. Entonces, está ya hecha en sí misma la entrevista de una manera, desde mi gusto, muy atractivo, de una manera muy atractiva para ganar la atención del público. Y eso es un poco lo que yo he hecho, esta pequeña actividad que he hecho en esta asignatura de arte con los estudiantes de arte. Y nada, eso... Sí, todo a fait.